Buenas a todos, bienvenidos a mi canal nuevamente Esta es la sexta parte Sexto capítulo de Esta serie de Pokémon Legends Arceus Estoy grabando nuevamente con la gente de Twitch Así que estamos con público indirectamente Porque Si quieren los pueden saludar abajo en los comentarios Pero obviamente no lo van a ver porque esto está subido a Youtube Así que estoy aprovechando el stream Estoy mostrando el juego en vivo y también estoy aprovechando Grabar así que Está sin reacciones, puede que me de repente Reaccionar de nuevo, al igual que El video anterior cuando alguien se suscribe Pero no hay ninguna alerta encima Así que vamos con el video Que quedamos En que logramos calmar a Cleavor Me fui a reportar Una cara chica me está pidiendo Besa, Vanessa, algo así, me está pidiendo ayuda Así que vamos a ir A ayudarla con eso Pero antes de Quiero ir a subir de rango No puedo ir a subir de rango todavía Pero si voy a ir a... Ah Ya Tengo que cruzar por el puente que era o no Pero antes voy a cambiar de Pokémon Denme un segundo Quiero ser Sighter en mi equipo A ver, ya Eh... Esta va a tener que tocar ¿Qué es esto? No sé por qué estoy tocando una llama que flota ¡Oh! A ver Está puesto que la cara chica un espíritu Así Besa Así se llama Ya, pero ¿Cuántos serán? Estoy seguro que es con un espíritu y no lo estoy viendo Ah, request 22 Ya Ya tengo galeta de misiones secundarias que hacer Muchas Ya avanzó el día Voy a pedir que me suban el rango Hoy estoy demasiado feliz, loco Llegué a 159 seguidores en Twitch ¿Quién es ella? Oh, sí, soy el Rul Sí, soy yo Sí, soy yo Hola Me encanta las expresiones No lo supero Ah, ya tengo mi reputación Lo bueno es que tiene el susto que yo lo haya hecho Ah, Aresu Ya Ah, la guardiana del clan diamante Y corta el pelo Esa es su skill especial de esa ahí Aresus Ya, pero quiero ir a Quiero ir a ver mi rango Porque necesito que los pokémones sobre nivel 20 me hagan caso Hola, ¿Qué tal? A ver, ¿Qué me van a decir? Me gané una estrellita, mamá Mamá, me gané una estrella, güey Una, dos, tres, cuatro Son Están casi Son más que medallas Ah, pues a Ya, me van a hacer caso Tenía el 30 ¿Y qué me dieron? Ah, bueno, ya Voy a hacer feather balls Y... Ah, mira, la receta La super poción ahora, buena Bacán Ya Ya, pero ¿Qué tengo que hacer? Ah, tengo que irse a ir ya Vamos Vamos, vamos Espero no distraerme tanto en este... Para este video Igual me quedo pegado Entonces me gusta Menos mal No estoy haciendo muchos side missions Porque ahí sí que estaría pegado A la serie Duraría 40 capítulos Así que bueno ¿Qué es? Son la buena ¿Qué onda? Tiene como Esos brazaletes Para hacer a los pokémones Mega Se parece mucho Eh, ya La cosa es que quieren Que me van a pedir Que revise algo Con Con el clan Y todo Vamos Con la persona que tengo que hablar Es cerradamente O sea Que está como No es cerradamente Es apegada a sus tradiciones Esa es la definición Sí, jefe Vamos Ya Ya Ya, buena Igual me da risa Cuando llegó el pasado Y es como Ya Estallado Así como Listo Ya Ah Oh Disbloqueamos otra zona Bacán Qué bueno Solaceon Solaceon Ah, debe ser un pokémon También Bursaluna Eso puede haber Creo que eran las ruinas De Solaceon Vamos Poguen Hay una visión Que quiero lograr Que quiero hacer Que es la de La del Weasel A ver Tengo 6 millones Que hacer Tengo muchas Bueno, se desbloquearon A ver Desbloqueé Demasiadas A ver Oh, cacha Y no he hecho ninguna A ver Slops and boss Slops and boss Ya Tengo Que pelear O sea, no pelear Tengo un desafío Con globos Ahora Hola Sinón Sinón Está mi gato Durmiendo acá atrás Entre mí Como tres cajas Ya ¿Cuántas misiones Extra me quedan pendientes? No, ya está Sé que tengo Una misión pendiente Con el de acá No sé que Me he pedido Un alfa A ver ¿Cuántas misiones? Ah, dos Tengo que buscar un 2-8 Ya, no me sirve Tengo que buscar un Weasel 2-8 Un guan muy alto Básicamente F por el gato Están diciendo en el chat Acá F por el gato Que solo quiere dormir Mi gata Literal Cumple un año Hace un par de meses Y hace un mes Lo único que hace Es dormir Ya, aquí Ya Ya, toma Ya, me estáis pidiendo Pokeolas Toma ya Sí, toma ya No weis más Niño, weón Red dust Ya, eh y aca ya para ver, esta acabando el tiro un cuilada que me lo matan siempre pero bueno ya puta la wea, ya sigamos entonces voy a tener que fabricar pokebolas a ver que vamos a fabricar pokebolas voy a hacer 10 y la otra 6 grande voy a hacer de esto y un par de pociones ya bueno sigamos estas preguntando en el chat si esta tomando chela o energía las dos son las 1 para que sepan, los que ven el video en la tarde relajados son las 1.06 de la mañana y estoy grabando y transmitiendo a la E ya vamos así que, por que no mientras se graban gameplay de un juego muy bueno por que no una chela y una energética para no morir que te gusta pelear vamos mam jr me encanta a ver estoy muy bien no 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 a ver solo lo reviví para poder no hice nada solo para poder recibir más experiencia weón ya por eso mismo lo hice me guilaba weón bueno lo mismo que verdad y amiga weón tut 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 Gracias, amigo Vamos a Una misión O sea, una zona nueva Let's go Vamos Crimson Mirelands O Mirelands Mirelands An area teaming with poison wielding Pokémon Ah, acá me cuidaba a dominar a todos los hueones Estos Pokémon es más venenosos Lo que estás diciendo Y Vamos a buscar las ruinas de asolación Me gusta igual el estilo Monster Hunter que tiene Me gusta mucho Que sea por zonas y que hay que reportar y todo A ver Ah, buena No sé si las tres mesas weas vamos a tratar No aseguro nada Ah, pero espérate A los Pokémon Change moves Acá Ah, verdad que le enseñé a Thunder Fang Byte cuánto hace 165 O sea Ah, le voy a dejar a este Y Cuilaba Le voy a cambiar uno No Eh Los Cuícatac no No, se los voy a dejar igual J Desperdicé plata Ya voy a ir No Ah, se los tengo que enseñar Ya, fila Vamos Ah, pero son los mismos que tiene Ya, llegamos a nuestro camino Busca Vamos a ver qué encontramos Bueno, agarró un Stardust Stardust, bueno No sé que fue buena Porque no sé ni qué hace Buen Buena, ya Este Vamos a entrenar a Luxio Con este Weón Jaja, weón enojado Caché que estoy con un handicap No menor Con respecto a los niveles Weón Oye, pero yo le puse Thunderfunk ¿Qué onda? Parece que no funcionó Pero yo le he puesto Thunderfunk ¿Qué onda? Ah, que no puse confirmar No le he puesto confirmar Tiene muchas Como Pasos para hacer cosas Bueno, es lo único malo De este juego Ya, ese weón Se ve un alfa gigante Que claramente No sé si pelear con él Ah, no Ya Vamos a hacer el intento Bueno Oh, weón La weón La suerte Me ha sido Un espécimen gigante Me encanta eso Que lo puedes sorprender Y le tiras una pelota En la cara Ahora sí Me encanta Lo atrapamos, ¿no? ¿Qué dicen? No Ah, se escapó Ahí está Puta Ah, se escapó Pucha Creo que era Scyther Lo voy a tirar Haz lo tuyo Oh, weón Épico Ah Oh, no tengo espacio Bueno ¿Qué puedo hacer? Ah Pero fabricar Ahí está Acá está Entonces Entonces lo que voy a hacer Es fabricar Más pokebolas Pero de estas Yo creo, ¿no? Vale, esta Ah Aquí está Aquí está la receta Atrapamos, ¿no? ¿Qué dicen? Hermoso Ya, entonces Hay que ir por acá Vamos Eh No hay nada más Por acá que agarrar A ver A pelear con ese Scyther Pero porque puedo No No Por ningún motivo Aparente Sino porque puedo Es literal Porque puedo Como digo Se les ponía a tirar La cara En verdad Oh No quiere tirar Scyther Quiere tirar Luxio Y Está dando el funk De una Bacán Listo Bueno Todos Levelearon Varios Bacán Oh Quiere tirar Luxio ¿Cómo me agüeban ahí? ¿Qué onda El cambio Música? Vamos a recuperar A Luxio De hecho Bueno Bueno ya No sé suficiente Ah Me va a tocar Pelear Me tinca Me tinca que me va a tocar Pelear Chihuahua Es como una señora Con su Con su Viparel Calabos De Pearl Clan Ya Ya todos Saben Escuche de ti Muchas personas Lo más probable es que se salvaron Gracias a tus acciones Lo cual es la idea Ah bueno Los de Clan Perla Piensan que uno Como que Abusa de los pokémones Y Para que sean Nosotros Para que Nosotros hace como que yo viera en el juego Para que los humanos Sean los dueños Y los amos de los pokémones Y se odian con los clanes Me echó la vieja Wean Dudley ¿Vamos a pelear de nuevo? Si Ah esta vez tiene dos pokémones Allí arribita se ve Ja ja Todo aquí Wean Igual Está épico Pero mi jugulada Estaba mucho mejor Oh Estoy llenado de los 100 HP Necesito que Usar harto flame build Para que Tener más Los movimientos Pro Oh what? Malo Malo Y este vamos a cambiar Por No puede ser Eso es un pero Que le tengo a este juego Que no No te dejan Si es que vas a sacar otro pokémon No te dejas cambiar Sigue el que está No va Entonces igual es con No Pero si ese guan Parece que es Sighter Pero ese guan Era un tiburón Ah no es planta Tipo planta O sea planta Tipo roca O dragón Una wea así Ya me acordé Que siempre agarra La evolución siguiente De él nunca Nunca lo agarré a él En el fondo Como la evolución original Ah bueno Sabí que tengo que aprender Un nuevo movimiento Sabía weón No la cagaba tanto Ah Eh What? Old Fragment ¿Quién se robó esa guaya? Oh verdad Los misfortunes Como Me imagino Eso guan Será como el equipo Rocket El equipo malo De este juego Ya esos son los malos 29 años Ah entonces Voy a tener que ir A buscar ese pedazo O entregarse A la señora Para que me ayude El bivorel El bivorel Es la suya Y es nada Weón Vamos Y ya Sigamos Hay que traguear Los bandidos Ahora va ¿A dónde? Esta es la pregunta Para allá Vamos a pegar este Terrible Y acá Acá vamos a usar Ember Pero en modo Fulento Porque puedo Me encanta Con cara de malo Y toda la wea Ya con eso Espero ir Recuperando El handicap Que me autogeneré Con el Con el primer jefe Weón Oye me gustó Esto grabar el stream Debo decirlo Me acomoda Tienes que entender Que no puedo interactuar Tanto Porque 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 estoy grabando Para Youtube También Entonces Como Que mantén Ese torrent Estamos Sigamos Vamos por acá No sé Porque tenía La idea Que se recuperan Solo Los pokémones En este juego Bien errada Mi idea La verdad Muy errada Mi idea Hoy están Brigio Los paras Weón Oh La zorra Este no lo tengo Vamos a pelear Si le tiro un ember Lo mataré ¿O no? No Buena Uh Casi me sé cagar Weón No Ya Que lo paralíse Me ha lo mismo Lo va a tirar Una pelota Pesada Ah Eso es como una Great Ball La verdad es que Se pone a enojar Acá La F Por culada Y voy a sacar Scyther Y lo quiero Pues bueno Así que vamos a desperdiciar Pokébolas A los dos malditos Buena Ya Ahora vamos a volver al campamento Porque la anduve cagando Así que Déjenme fabricar Unas Pokébolas Y volvemos al campamento No puedo Porque Ah Me faltan las piedras Al afirlo estoy al lado Gracias Es que no la voy a cagar Volvamos al campamento Y vuelvo rápido Para acá Estoy al lado Estoy al lado Así que voy a andar Lo mismo Amigo Me recupera ¿Qué onda? Ah Misión Roselia Ah ya Vamos a ver Que lo busque Toda la cuestión Y ya Si encuentro uno Se lo muestro Y se lo regalo Señora Ya Como no Un poquito nomás Ya Sin más Con Roselia Y la cuestión Señora Después se lo busco Vamos Entonces nos vamos Un rapito No más Para 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 No nos vamos Tan rápido Uy Buen duro Estamos Uno y uno Así que Buen Estoy a nivel Ya estoy más parejo Con los niveles Necesito encontrar Más de esas piedras Acá tenía que llegar Necesito fabricar Pokebolas Normales Buen Estoy Cortísimo Damos Damos Modo Investigación Si Devuelven La huevo Ya Si Charm Son tres Hermanas Son las Tres ladronas Y andan Con pokémon Esa es la del medio Y esta es la más chica Tengo que Pelar con las tres Sí Coin ¿Cuál es? Ah La más chica Toxic ¿Qué es ese hueón? Luego tirar un Flame Wheel Y si no es efectivo Voy a cambiar Ese hueón Es tipo Ese hueón Es terrible Duro We A ver Sí Sí Me acuerdo Que era muy duro Pero creo que Con este Lo puedo hacer ¿Qué tipo Este hueón Es como Veneno Agua Una hueá Sí Es una mezcla Muy rara Ahí está Es planta Entonces Tiene algo de planta Entonces También Bacán We Oh Tiene un nuevo Movimiento Ah La mina Estaba en el El Team Galactic Mish Fijo Son los Fundadores Del Team Rocket Original Así Eh Quiero ir a Calaba No me acuerdo De ni quién Era Calaba We O sea La mina Está en el Team Galactic Se hizo mala Bueno Lo que sí Vamos a ir A recuperar A mi Cuidado We No pienso Echararme We Oye Que we We Por acá ¿O no? Ahí Recupéreme Amigo Por favor Soy Zelda O sea Link Could you Rest For a little Wow Son las Una y media Ya Ya queda poquito Este día Vamos a ir a Recuperar A ayudar A la señora Ahora vamos a ser Corta Ayendo A la amiga No voy a Pelear Contigo Aléjate Amiga Aquí estoy Ah Pero puedo Entrar Hasta donde Sea Con el Pokémon Prácticamente Sí Pues Ah Vamos a La señora Vieja Vieja Pues bueno Está diciendo Que no es Que odie Los clanes Ni el Team Galaxy Sino Que es Como Ama Demasiado Su Su Clan Y Ursaluna ¿Cuál Era Ursaluna? Ya Ni me acuerdo Que tío Tío que se llama En las ruinas De Solacion Cuando Solacion Tiene forma De Pokémon Místico Pero bueno Es malísimo En el Pokémon United Es súper bueno Pero generalmente La serie Es malo Bueno ¿A ti es? ¿Chivo? ¿Se quedó tan mal La Ursaluna? Esos son los Unown Oh Son Unowns Los Unowns No había gastado Esos son La segunda generación De Yoto Me encanta Como en este juego Justo todas las generaciones Obviamente Esta está la primera Ahora está la segunda El Pokémon Diamond Es la cuarta Falta la tercera De Emerald Todas las vías Que tocan Otras vías Para crear Algo nuevo Y vivo Ya veo Sí, porque Hay que ayudar A los otros Pues señora Está diciendo Que se dio cuenta A los 99 años Que tiene que ayudar A la gente Nunca es tarde Cabro Nunca es tarde Me llamo Rules Síganme en Twitch Amiga Ah bueno Si no quiere Pelar con Pokémon En el paso Estamos nosotros Pues amiga Vamos a Slash Mountain A buscar A Ursaluna Y esta vez Te juro que Tratar de que no me matan A todos los Pokémon Por acá no es Por acá tampoco Me bajo de acá Porque necesito Estas cuerdas Para hacer Pokébolas Las vamos a fabricar Al tiro De hecho Pero si ¿Qué me falta? Ah Me faltan Apricorn Pues bueno Jurando que tenía Y me saltó Un árbol de Apricorn Por acá Ahí está Y yo jurando Que tenía Esa fue el Apricorn Oh pero aquí Chucha Voy a tirar Esta bala A basura Pucha Ahí sí Kraft Debería haber pagado Por más espacio Espera Déjenme ver Que hace La pelota Pluma ¿Qué hace esta Wea? Ah Para Pokémon Que vuelan ¿Qué es eso? Ah La evolución Como la última La evolución Como es Viplum Ah Bueno Yo me viro Yo me viro Vampiro Para los New York Un Hunter ¿Pero iríamos Con ellos? Oh WTF Wea WTF Eh Ya Pero Dejen De matarme Wea Están haciendo Cagar Wea Voy a ir Nomás No me importa Nada Fuera Ya me lo va a dormir Pero tarda A traparlo También Bueno Esperaba Agarrarlo En los primeras Ya Ya Pero Bueno Déjame Tranquilo Aquilaba Bueno Oh Qué bacán Buena Le agarramos A dos A falta de uno Nivel 28 Pues wea Nada wea Nivel 28 No estamos con cosas Acá Acá Cabro Wea Ah Aprendí Hipnosis Buena Sabes que me ha Lata volver hasta Allá Así que lo voy a Recuperar Acá Directo Total Tengo Esto Wea Vamos Ya Ya Lo voy a agarrar Poco Bueno De Gast Uh Casi Me lo piteó Ay Estoy peleando Con los dos Y lo mataron Voy a tener que Volver al Campamento Wea Voy a tener que Volver al Famoso Campamento Wea Ya Acá Lo voy a atrapar También Porque puedo Acá como que La caja es infinita Wea Entonces Se puede No No Me lo van a matar Wea Bapam Ya, tengo que volver al campamento Porque me mataron a dos, weón Así que Eh, puta Dejen de mirarme, gracias Oh, hay un Bueno, voy a por acá Ah, está ahí con los Staravia Vibrada, perdón Puede agarrarlo, ¿no? Vamos a asegurar con Scyther primero Oh, casi Puta la weá, ya Un Yanma, perdón, weón Staravia, weón Un Yanma Ah, tengo aire al ese Era un Yanma, weón Yo jurando que era ese Pokémon que se transforma en Que es como Es una libelo la bola, ¿verdad? No, fuck Se volvió a cambiarlo, weón Ya, la voy a Esta la quiero atrapar Puta la weá, a ver Lo tiré la Pokébola nomás Fuck Fuck Parece que este yolo lo tenés que cortar un poquito, weón Porque llevamos 47 minutos Solo de esta parte Ah, acá el dormir no te deja dormir El dormir no te deja dormir ¿Qué es eso, weón? Eh, Scyther, eres mi salvación, weón Estoy demasiado atrás de los niveles Tengo que grindear un poquito Pero, weón Ah, que está enojado, weón Ya Chucha, ya, cuílado nomás, weón No me lo habían matado Sí, me lo habían bajado Se recuperan solos, weón Efectivamente Ya Hay que evitar las peleas nomás Se supone que por acá hay algo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Específicamente Ah, bueno, ya Efectivamente se han recuperado, weón Yo jurando que tengo que volver Y todo Sí, pues yo estaba mal, weón Ya vamos Ya, si se recuperan solos, weón Vamos ¿Pero qué? Ah, la mierda Lo agarramos, ¿no? Buena Hipopotas, tío Chao, nos vemos, weón No pienso pelear con nadie ¡No! No pienso pelear con nadie Vamos a pelear con Ursalin ahora ¿Por qué todos son el rellito, weón? Ya, po Ya, po Oh, estoy con tres, weón Y... Ah, fuck Esto no va a terminar bien, cabrón, weón No Esto no va a terminar para nada bien Bueno, que para él Eres la esperanza del equipo, weón Va a tener que ir blackout y caer aquí nomás No, me cagué Ah, todavía me queda Luxio, weón No, me cagué Eh, ya, po F No, sideo que es mi salvación, eh Que, po Fui totalmente impreparado, po Bueno No fui para nada preparado para esta pelea, weón De hecho Voy a sacar a Saitac primero Vamos a hacer el último intento Si no, me voy a tener que entrenar un poco Grindiar Y en el próximo video Vamos a... Ganarle Bursalina, weón Estamos uno y uno Eh... Ya, sideo que es la mano Excepto por ese ataque Ya, ahora tengo más probabilidades de que esto funcione Voy con Saiter ahora Silverwind debería funcionar Piola Ya, Saiter es buena opción acá Listo Era eso No, bacán, weón Lo hicimos, cabrón La hicimos Ya derrotamos a Bursalina La cara Toxicón Ya no hay más ¿Y la recupero? A ver, ya Está terrible La calma Ahora No, bueno Está brillando Bueno Sí, bueno No está brillando Ni nada El palo El palo El palo Oh, ahora tengo Bursalina Ah, a ver Buena Ya, bacán Derrotamos a Bursalina Oh, bacán Ya, vamos Nos vamos a ir de vuelta A reportar Uh, espérate Antes de reportar Necesito a esa weá Eh... Hay algo que voy a tener que deshacerme No más ¿Qué es esto? Chesto Perry, no Está la weá No lo tengo Quiero usarlo Ya Cagó el revive Por ahora Que quiero Quiero esto Weá Eso es para armar Las pokebolas De... El Sky Stumble Son las pokebolas De... Ah, se me fue Esa es como Para voladora Weá Oh, es un Satchel acá Lo voy a ir a buscar Podría o no ¿Para dónde está? Ah, está Para el otro lado Eh... ¿Cómo? Parece que no va a ser No, no va a ser Medio lata Vamos En post del video Vamos No lo voy a buscar ahora Lo busco después No va Y tengo que ir A reportarme Agarré hartos Pokémones Bueno, así que Me iría a ir bien Me iría a pagar más Incluso Así que Vamos Uno, uno No No Oh, que la raja Sí Sí, pues los uno Cada uno Es distinto Hizo una letra Buena Ahora tengo que ir a cazar uno Uno Bacán Oh, me encanta este juego Dice que el teléfono Está reaccionando A la Al uno Entonces, a ver Tengo que apretar Y Cuando estoy viendo Ah, cuando estoy en el Pokéx Para ver las cosas Los unos Ah, puedo Contrar distintos Unums Que están escondiéndose En la región Ah, y los puedo cazar Buena Ya, eh O sea, estamos Vamos a reportarnos Diez Oh, igual Buena casa Buen once Muy decente Mi Ah, bien Cuatro Luquitas Buenas Pero cuatro mil Ah, side Dos que yo listo Paras también Cuilaba también Buena Oh, que estoy cerca De completar Buena Voy a continuar La excursión Por ahora Pero Vamos a grabar Ya pues Ahí Vamos a dejar Este video Hasta acá Despídanse De la gente De Twitch Que estuvieron Acompañando En esta grabación Dejen en los comentarios Los saludo Y no solo eso También Que le ha parecido Hasta ahora El gameplay Si que apuro Todavía Toda la parte De De las misiones Secundarias Que todavía no lo hago Todavía no lo grabo Tengo muchas pendientes Y quiero hacerlo Entonces Tengo que hacer Tengo que Tengo que aceptarme Hacer eso Y prepararme Para eso Entonces Todavía no lo hago Así que Eso Recuerden que me pueden Suscribir En todas las redes sociales En mi canal De Twitch Que está abajo También O bueno Lo buscan como Rules B B larga En Twitch Y también Recuerden que se pueden Suscribir Al canal de YouTube Así que eso Nos vemos cabrero Que estén súper bien